Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, nada más. Bienvenidos a Pincelminis, mi nombre es Edu. Y bueno, en el vídeo de hoy, como os prometí, os traigo una última actualización, una especie de resumen, ¿vale? Con, bueno, pues la participación total y los resultados, ¿no? De la rifa recaudatoria, ¿vale? Del sorteo que se va a realizar. Y que realizaremos, la cerramos hoy, día 5, como se comprometió, ¿vale? La cerramos hoy sábado, día 5 de diciembre de 2012. Y la haremos, yo mi intención es hacerla como con un plazo máximo, ¿no? De hasta el día 10. O sea, en estos días haré sí o sí, ¿no? O subiré, bien en directo, bien en diferido, la resolución de la rifa. La cual se va a establecer mediante una página de randomización, es decir, no va a haber ni trompa ni cartón. No va a haber papeletas, ni bombo, ni rollos similares. Ahora, de todas maneras, un poquito más adelante en el vídeo, os voy a enseñar una lista, ¿no? De aquellos que habéis participado y con el importe, ¿vale? Para que vosotros mismos podáis daros cuenta, ¿no? De que, bueno, pues esa lista corresponde al importe que hay de arriba marcado. Un importe total de 265 euros. Y con un total de 4, perdón, de 3 de las 4 metas que establecimos, ¿no? De esas, bueno, esos objetivos, ¿no? Bueno, pues se han conseguido 3 de los 4, ¿vale? Si nos hubiéramos quedado un margen un poquito más corto, ¿vale? Más cercano a los 300 euros, hubiera metido el Bradley, ¿vale? Por desgracia no se ha llegado así. No se ha llegado, ¿no? A una cifra un poquito mayor. Por lo que, bueno, pues de una manera, al no ser de que pase hoy algo raro, ¿no? En el sentido de que hoy haya una participación mayor, bueno, pues en un principio, al final, lo que vamos a rifar, o es decir, a todas aquellas personas que habéis participado, ¿no? Que habéis aportado económicamente, cuando pues optáis, mediante un solo ganador, ¿vale? Que es muy importante recalcarlo, ¿vale? Optáis, bueno, pues como ya sabréis, ¿no? A las tres figuras de la marca Semper Fidelis, ¿vale? Nuevas, dentro de su catálogo, en 75 milímetros. Resina de muy alta calidad, ¿vale? Unas figuras que están muy, muy bien. Las tres figuras de Semper Fidelis, que son, bueno, pues el aporte, ¿no? La participación por parte de esta empresa, porque al final esta rifa es un tándem, es una colaboración con dicha empresa. Y, bueno, pues de lo que yo incluí, la caja de Master Boss, de cuatro figuras basadas en tropas americanas, en la guerra de Irak. Y un kit muy especial para mí, ¿no? Que ya no se encuentra, ya está descatalogado. Que, bueno, pues forma parte, ¿no? De, bueno, es una escala 1.35, ocho figuras, marca dragón, de, bueno, pues... Se ha tematizado, ¿no? Con el equipo de los Naval Seals, el Team 6, ¿vale? Que es muy, muy conocido, ¿no? Las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Y para matizar y acabar, bueno, con dicho resumen, ¿vale? Como vais a ver, además va a ser un vídeo súper cortito. Os voy a dejar aquí durante unos segundos, ¿vale? Un listado total con las personas que, bueno, pues habéis participado o han participado en dicha rifa, ¿vale? Y el aporte económico que han hecho cada uno de ellos. Para que vosotros mismos, ¿no? Y, pues hay cualquier duda, ¿no? De las personas que participan y el importe, bueno, pues cualquiera que sea un poquito suspicaz y eche cuenta, se dará cuenta de que lo que hay marcado en la lista son los 265 euros, ¿no? Que he recaudados en total. Así que, sin más que, bueno, sin más que prolongar, sin más que dejarlo aquí muy cortito, ¿vale? Muy, bueno, pues yo creo que matizando muy, muy bien y muy rápido, ¿no? Al final, los resultados, ¿no? Finales de la rifa. La realizaremos en un plazo máximo, o sea, de aquí a mediados de mes, como tarde, ¿vale? De aquí, como tarde, de aquí a día 15 de diciembre, subiré los resultados al canal, ¿vale? No sé si lo haré en diferido o lo haré en directo. Lo que sí tengo claro es que lo voy a hacer mediante una o dos páginas de randomización, de manera de que yo ponga la lista y sea la propia página la que, bueno, pues, aleatorice dicha lista para que los nombres no salgan seguidos, ¿vale? Y con una segunda página probablemente, bueno, pues, saque el ganador del sorteo o la persona afortunada que será la persona, ¿no? La que salga, la que se lleve, ¿no? Todo esto que veis. Si por algún casual la cosa pegara a un brinco a última hora, ¿vale? O subiera. Nos quedáramos mucho más cerquita de los 300 euros. Bueno, pues, metería el Bradley, ¿vale? Pero, de momento, este kit queda descartado y al final, bueno, pues, como os digo, lo que vamos a sortear va a ser, bueno, pues, los dos kits, el de Masterbox, el de Dragón, ¿vale? Master, Dragón, Masterbox, que como no, los tres figurones de Semper Fidelis, ¿vale? Con respecto a, bueno, pues, y ya como último apunte, ¿vale? Dándoos, bueno, pues, gracias a todos y cada uno de, tanto a los que habéis participado, ¿no? Como a los que al final habéis apoyado una iniciativa como esta. Bueno, como apunte final, el reto de pintura, que se ha retrasado esta semana por asuntos personales, ¿vale? Lo intentaremos hacer durante, igual, la semana que entra, ¿vale? Lo, además, no es un número excesivamente alto de participaciones, son, me parece que había 28 fotos en total, por lo que, bueno, pues, al final en un ratito lo haremos, ¿vale? Así que, durante, probablemente, la semana que viene, haremos el reto de pintura también, además de, yo creo que va a ser durante la semana que viene también, antes del día 15, como os digo, la resolución y, bueno, pues, sacaremos al ganador, ¿no? La persona afortunada de este lote de figuras. Sin más, como siempre, ¿no? Que agradeceros vuestro tiempo, el que hayáis visto el vídeo hasta el final y vuestro apoyo, ¿no? Si tenéis cualquier duda o cualquier cosita, tenéis la cajita de comentarios y, bueno, pues, os invito, ¿no? A que echéis un vistazo a la cajita de descripción del vídeo en la cual se dejan diferentes enlaces a redes sociales y me podéis seguir, ¿no? En, bueno, pues, en el grupo público de Facebook, Modelismo, Maquetas, Diagramas y Figuras, Instagram, Twitter, bueno, pues, las diferentes redes sociales, ¿no? Que haya vuestra disposición para que estéis al oro, ¿no? De lo que se avanza o se hace más o menos durante todo el mes en un canal como este. Sin más, chicos, no me enrollo más. En unos días hago el... Como os digo, hago la rifa, ¿vale? Sacamos al ganador y, bueno, pues... Pondremos, ¿no? O pondré a vuestra disposición una serie de vías para que contactéis conmigo, para realizaros el envío y todas esas cositas. Sin más, chicos, cuidaros un montón y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludito. Chao, chao.